hola amigos cómo están hoy nos fuimos a caminar acá por la colonia petrolera vamos a ir directo para allá para que la conozcan lo que no la conocen ya saben para ponerles un poco de historia de esta colonia como se bien viene su nombre una colonia dedicada a los petroleros donde podían vivir las familias de pmx algunas otras compañías como les comenté en el vídeo de la historia de cuatzacoalcos que les voy a dejar aquí arribita aquí es una de las primeras colonias de cuatzacoalcos ahorita nos vamos caminar estamos en a lópez mateos tiene casas pues como dicen las decíamos antes muy fresas y como pueden ver muy grandes muy bonitas aunque ya últimamente se ha descuidado mucho esta colonia pero pueden ver aún tiene pues muchos detalles como pueden ver este tipo de piso es muy populares aquí en cuatza cantaré un poquito de historia también sobre mí sobre mi familia pero más sobre aquí yo nosotros antes vivíamos en méxico bueno yo nací aquí en la ciudad de cuatzacoalcos pero muy pequeñito casi casi recién nacido nos fuimos a la ciudad de méxico antes conocida como el distrito federal callo de la cruz callo de la cruz callo de méxico muchas casas de dos pisos o muchas casas pues que ocupan prácticamente toda la cuadra ya que era una colonia muy próspera bueno pues nosotros llegamos nos regresamos acá a cuatzacoalcos después de vivir en la ciudad de méxico en la década de finales de los ochentas 1989 más o menos hay disculpen el que esté agitado pero hace mucho calor pura casa fresa aquí la renta son carísimas pero pues es una colonia muy muy segura tiene ahí su departamento de los soldados la marina y aquí nosotros llegamos ya que la hermana de mi de mi mamá o sea mi tía mi madrina pues tenía muchos contactos con gente de estos de esta colonia y nosotros estuvimos mucho tiempo conviviendo con familias de aquí y visitando casas de aquí bueno vamos a seguir viendo un poquito ya me voy a callar para que escuchen mi versión locutor explicarles un poco de la historia la colonia petrolera se caracteriza por tener relativamente pocos establecimientos comerciales y la mayoría de ellos operan en la actividad de educación que reporta una planilla de empleados cercana a mil personas la colonia petrolera es una localidad del municipio de Coatzacoalcos Veracruz y abarca un área cercana a 95 hectáreas en esta colonia habitan unas 3 mil 940 personas en 1.200 hogares se registran 411 habitantes por kilómetro cuadrado con una edad promedio de 32 años y una escolaridad promedio de 14 años cruzados se estima que en la colonia laboran 3 mil personas lo que eleva el total de residentes y trabajadores a 7 mil y se registran unos 170 establecimientos comerciales en operación como pueden ver muchas plantas exóticas por esta zona palmerillas árboles de todo tipo miren las estructuras también hay lamentablemente hay muchas casas en renta y en venta ya saben la situación que se ve actualmente en Coatzacoalcos ha afectado todas las zonas no nada más las zonas pobres sino también las zonas ricas pues vamos a ver que nos encontramos por acá de curiosillo espero no les aburra no les moleste ya saben que esta intención de este video solo es informar no criticar no presumir ni nada ni siquiera yo vivo en esta colonia y se los digo yo yo no vivo en esta colonia yo vivo calles más allá miren esta casa y no no les voy a dar datos de nadie ni números ni nada ni quien vive en esta casa pues ni siquiera yo lo sé pero vean tiene su propia palapa sus jardines imaginen como se ve por fuera como se va a imaginar por dentro perdón como será por dentro estos fresas son muy jarochos con su casa con palapita de palma miren los árboles que hay pinos también hay muchas escuelas por esta zona aquí está la benavente el colegio benavente el instituto villa del espíritu santo vamos a verlo más de cerquita un poquito más para allá vean la protección de esa casa todo eléctrico vamos a buscar una iglesia creo que es la única iglesia de esta zona en esa iglesia cuando nosotros llegamos a esta ciudad yo me supongo que mucho antes pues era una muy pequeñita muy sencilla pero con el apoyo de todos los los colonos y todos los visitantes el padre en ese tiempo nos pedía mucho apoyo cada que terminaban las misas para poder terminar la iglesia recuerdo que era el padre espiridión pero no realmente desconozco si él sigue siendo el párroco de la iglesia vamos para allá vamos para allá sigamos viendo todas estas casitas pocas otras miren esa palmera se terminó de construir esta iglesia gracias a Dios mirenla es una iglesia muy muy moderna pero creo que lamentablemente no podemos visitarla pero vamos a intentar verla por dentro vamos a verla un rato está cerrada la iglesia pueden ver aquí les voy a poner el nombre de cómo se llama la iglesia todo esto no estaba cuando yo hice el catecismo por aquí saludos padres pedí aquí antes había un campo de béisbol pero pues se descuidó como pueden ver mientras nosotros estábamos en misa aquí enfrente estaban los campeonatos casas en venta en renta esta casa también había muchas casas de doctores de médicos con diseños muy modernos y únicos bueno ya voy a dejar de hablar y vamos a poner una musiquilla para amenizar y disfrutar de esta caminata calle de Tamaulipas es donde se encuentra la iglesia de Tamaulipas Gracias por ver el video. 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 Recuerden, yo soy Octavio Mastachi, mi canal Caminando con Octavio Mastachi, la serie Caminando por Coatzacoalcos. Y también visiten mi otra serie pequeña de Tabo Toys. Así que nos despedimos. Hasta la próxima.